En el barrio de Villa Pueyrredón, en la calle Zamudio, entre Asunción y Pedro Morán, hubo un homicidio. Según lo que cuentan los vecinos, un menor de 12 años, llamado Juan Manuel Garibaldi, venía de jugar al fútbol con dos amigos más. Un policía que estaba parado en la esquina estaba persiguiendo a un auto que había cometido un robo en la zona. Se trata según versiones de un ditela negro con techo blanco. El policía disparó a los ladrones. El policía, con un balazo, mató a Juan Manuel Zamudio. En este lugar, ahí está la imagen, la marca, donde cayó el menor de 12 años. Somos de la Comisión Vecinal de Grona y Parque Chas, y nos enteramos por unos vecinos de lo que había pasado, y lo que menos, digamos, lo que se nos había ocurrido es que lo que menos podíamos hacer era interesarnos por el caso, es un vecino del barrio, y tomar cartas en el asunto. Convocamos a los vecinos en participar en el esclarecimiento de este caso. Según la escasa información que brindó el comisario Gastón Fernández de la Comisaría 47, el homicidio se produjo a las 17.40, e interviene en la causa del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción, el doctor Juan Carlos Cardinale, de la Secretaría del doctor Emmaón Müller. Está detenido el policía que efectuó el disparo, y se encontraban en la comisaría 47 los padres del menor que no quisieron realizar declaraciones.